Lo que acaba de pasar es lo más surrealista de la historia del fútbol. Y cuando digo de la historia es de toda la historia, desde que se creó este deporte. River Plate le acaba de dar, no, no, le acaba de regalar la liga a su eterno enemigo, a Boca Juniors. Es lo más alucinante que he visto en mi vida. Os pongo en contexto, Boca tenía que ganar para llevarse la liga. En el 81 marca Javier Vallejo y tiene que depender de otro resultado. Del resultado de Racing River. Si Racing ganaba, Racing campeón. Por ello todo el mundo pensaba que River se iba a dejar perder el partido. Racing marca en el inicio de la segunda parte, todo va según lo previsto. Pero ojo porque Borja se le ocurre marcar en pata y en ese momento le da a la liga a Boca. Pero es que en el minuto 90 penalti a favor de Racing. Si marca, gana la liga. Lo para Armani y cinco minutos más vuelve a marcar River y le da la liga a Boca. Increíble e histórico lo que acaba de pasar en la final del trofeo de campeones en Argentina. El trofeo se lo ha llevado Racing por las expulsiones de Boca. El partido iba 1-2 pero sí ha tenido que acabar antes de tiempo. Todo ha empezado a partir del minuto 90 con la expulsión de Villa. Seguidamente ha visto la tarjeta roja también Alan Varela. Y ya para acabar han sido expulsados a Advíncula, Zambrano, González, Fabra y Darío Benedetto. Racing por su parte ha tenido tres expulsiones y Boca ha acabado el partido con menos de siete futbolistas. La norma dice que no se pueden tener a menos de siete futbolistas sobre el terreno de juego. Así que Racing ha sido campeón sin la necesidad de que se acabase el partido.